De alguna manera, lo que nos pasa a la mayoría es todo el tiempo estar adelantándonos a las cosas, pensando en un futuro o en un pasado. Y vivimos acelerados, yo siempre lo denomino así. Andamos a veces en piloto automático, hacemos las cosas porque sabemos que las tenemos que hacer, pero no las transitamos con conciencia. El hecho de vivir en el presente, estar en el ahora, como dice este maestro espiritual que yo admiro y leo muchísimo, que es Eckhart Tolle, es autor del libro El poder de la hora, Una nueva tierra. Hay muchos libros de él, pero estos dos son como los más importantes, los más conocidos. Y cambia mucho el día a día cuando uno puede estar presente. Se está bañando y en vez de estar pensando, no, llego tarde, no sé qué me pongo, qué camino agarro, porque el tránsito, eso es una locura, que no te deja disfrutar, ni siquiera esa buena ducha que te estás dando a la mañana, que te va a poner en un estado para arrancar todo tu día. Y así andamos, todo el día sin poder estar más o menos conscientes del momento presente, para estar más felices. Y nos volvemos locos, re locos, pensando en cosas que van a pasar no sé cuándo, que a lo mejor nunca pasan. Y uno se hizo una cabeza. Una película. Una película. Una película, vivir así es absurdo, porque no disfrutamos realmente del presente. No valoramos lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos, pero sobre todo porque nos angustiamos al cuete, nos angustiamos por cosas que a lo mejor ni suceden, y en general, ni suceden. Yo lo tengo comprobado en mi vida, ¿no? O sea, esto de estar haciéndose la cabeza con cosas que decís, cosas tenebrosas además, ¿no? Con cosas... Lúdicas, lindas. No, cosas densas, que son las que nos van minando los buenos pensamientos. La vida, día a día, nos van llenando de angustia, de infelicidad, y el pasado no existe. O sea, el pasado fue. No se puede hacer nada con el pasado. El pasado hay que perdonárselo, aceptarlo como fue, y decir, bueno, me perdono, me acepto tal cual soy, lo que hice en ese momento, que fue lo mejor que pude hacer con la conciencia que yo tenía en ese momento. Me perdono, veo qué quiero hacer de ahora en adelante. Vos ya lograste el cambio, lo incorporaste, ¿cuál sería la sugerencia para aquellos que todavía no empiezan y deben hacerlo de a poco? Por supuesto, yo lo hice de a poco y me llevó años. O sea, a mí me llevó años de trabajo, años de lectura, años de... O sea, no es una cosa que yo... De un día para el otro. De un día para el otro. Durante muchos años fui a mis clases de actuación, tenía un maestro de actuación maravilloso que se llamaba Carlos Gandolfo, que me enseñó un montón de todas estas cosas que con el tiempo fui afianzando. Y la meditación, la respiración, son dos grandes herramientas que la gente puede utilizar barato, no más barato que eso, no hay, porque no tiene más que estar solo consigo mismo, consigo misma, con una musiquita de relax, que todo el mundo tiene un teléfono de esos donde baja una aplicación de meditación, con YouTube, con internet, como están ahora viéndonos en YouTube, hay un montón de sitios para meditar, para respirar. O sea, eso ya te enseña a estar presente, a estar... Y es como el gimnasio. Cuando uno empieza a ir, se empiezan a endurecer los músculos. Al principio cuesta, oye, lo que cuesta, pero después el cuerpo empieza a responder y te falta. Qué loco lo que decía justamente esto de ir acelerado. Yo empecé este Facebook Live con ganas de hablar con Marina, recontra maleducada, lo que presenté a mis compañeras. Sofía Fernández y Marisol Venega, gracias por estar, obviamente, charlamos. Entonces, Sofía, también querías hacer una pregunta. Sí, Marina, qué importante que es la familia, el rol que cumple la familia ante estas situaciones y cómo enfrentar también el decirles a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, ¿tengo esta enfermedad? Sí y no. La familia es muy importante. El amor es todo. El amor es todo para estar sano, para ser feliz. No es lo mismo tener una enfermedad como la que tuve yo y estar sola que tener la familia que te quiere, que te cuida. Ahora, también pasa que hay amigos y hay integrantes de la familia que les da tal pánico la noticia que en vez de acercarse se alejan. Es muy común eso, no es que me ha pasado a mí nada más, es muy común. Es que a lo mejor no saben cómo enfrentar la situación. No saben qué decirte, no saben cómo enfrentarse, se encuentran con sus propios miedos, son un montón de cosas. Yo creo que es un gran desafío tener un cáncer, es una situación que te pone en... Sí, te encuentras con un desafío importante y uno tiene que aceptar, porque cuando uno se pelea con la realidad es lo peor que hay. Entonces, aceptar que hay algunas personas que están más capacitadas que otras para acompañar, para dar. Otras que son más tomadoras, ¿viste? Esa gente que te pide, que te pide, que te pide y que no te da nada. Los demandantes. Los demandantes, chupópteros se les dice, sí, esos que te quitan la energía y que no te dan nada a cambio. Pero bueno, el mundo y la vida es así, hay de todo. Entonces, uno tiene que, en vez de estar en ese rol de víctima, de decir, ay, este no me acompañó, este no me quiere, qué sé yo, eso es una pérdida de energía, un gasto de energía. Es entender también el rol del otro, o sea, en la situación de decir, esta persona tiene cáncer, también me puede pasar a mí, porque cuando uno conoce a alguien tan cercano, piensa, a lo mejor me puede pasar a mí. Y además en muchos otros países. Solo la palabra cáncer es como que no la pueden nombrar. Entonces, enfrentarse a una persona querida, para colmo, con cáncer, debe ser también un desafío para ellos. Sí, sí, es un desafío para todos. Es así, pero la realidad es que el cáncer existe, es que hay mucho cáncer. Las estadísticas en Estados Unidos dicen que uno de cada dos hombres en algún momento, uno de cada dos en algún momento va a desarrollar un cáncer, y una de cada tres mujeres en algún momento de su vida va a desarrollar un cáncer. Que hoy en día se curan, la mayoría se curan, la ciencia avanzó mucho, y hay mucho para hacer, y realmente se curan. Entonces, no hay que tener ese pánico, porque la verdad es que no. De ahí la importancia de los controles, que siempre lo hablamos. La importancia de los controles, y yo digo un paso previo a los controles, que es el cuidado. Antes que el control, no llegar al control diciendo, ay Dios mío, que no me toque, sino porque uno va en pánico al control. Pero si vos te cuidás, yo tengo controles muy seguidos, ¿sí? Y la verdad es que voy muy tranquila a los controles, porque hago lo mejor de mí. Claro, con eso tiene que ver tu experiencia. Digo, no solo un cambio espiritual, interno, de tomar conciencia de todo, de los afectos y lo que uno tiene, sino también la vida sana. Por supuesto, pero eso también es la vida sana. Todo eso, más la alimentación. La alimentación es un pilar más de la vida sana. La vida sana es pensar bien, comer bien, actuar bien. Es un equilibrio también. Es un equilibrio, no alcanza, yo digo todo el tiempo, lo repito, me harto, porque la gente tiene mucho más interés en saber todo el tema de que, y por qué la leche no, y por qué la carne no, y por qué los fideos no. Quieren saber eso y no quieren saber tanto de lo otro, que tal vez es más trabajoso, porque es mucho más sencillo hacer una compra o cocinar un poco más sano, o cambiar algunos hábitos alimenticios, que decir, no sé, yo ahora en el Facebook, en esta comunidad tan linda que tengo, les propuse hacer, ya vamos por la segunda semana, de chusmear chau, viste que en el libro está los chau. Bueno, uno de los chau es chusmear chau. Entonces, el desafío de estar, ¿cuánto tiempo aguantás sin hablar mal del otro? No sé, es como les cuesta. Claro. Eso les cuesta más que tomar un jugo verde. Claro. Un jugo verde vas, te exprimís un pepino, unas tojas verdes, una manzana, y decís, ya estoy haciendo vida saludable, ok. Y te pasás el día hablando mal de todo el mundo. Te contaminás por otro lado. Te pasás, entras en esa magia negra que son las palabras, y chusmeás a troche, moche de cualquiera, que no conoces, que no sabés qué vida tienes. Claro. Ni la carga que lleva la otra persona, ¿no? Porque es fácil criticar, porque no sabés la vida que estás llevando. Nada. Y hacemos eso todo el día, y nos cuesta mucho más empezar a entender este tipo de cambios para ser mejor persona, para que la energía que tenés sea mejor, para contagiar buena energía. Somos energía. Claro. Somos energía. Antes que nada somos energía. Entonces, esa energía hay que trabajarla. Y se trabaja pensando bien, comiendo bien, bueno, haciendo ejercicio, meditando, respirando, haciendo, bailando, un montón de cosas que tenemos que hacer a diario para tener una vida saludable. Te escuchaba y pensaba, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque cuando alguien habla mal de una persona, solemos decir que se compra una vida, no tiene vida, y en realidad la tiene, solo que no es consciente de su vida. Le presta tan poca atención a su vida, que en realidad tiene que hablar de la del otro. Sí, es muy fácil para la gente hablar muy mal de los demás. La verdad que vivimos acostumbrados a eso, en las mesas, las familias, se sientan un domingo y... No sé, hacen, no sé, agarran a uno... El que no fue, en general es el que no fue. O alguien, no sé, cada familia, agarran a uno y lo deshacen, ¿viste? Yo digo, y eso no solo le hace mal, le hace peor al que lo deshace que al otro, que por ahí ni se entera que lo están matando, ¿entendés? Entonces, tomar conciencia, por ejemplo, también de que somos dueños de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, y que eso nos hace estar más sanos, más felices. Que no da lo mismo sentarse con una amiga, tomar un café y hablar pestes de tu, no sé... Suegra, 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 no, es así como un ejemplo al azar, porque pasa... Bueno, suegra, cuñada, cuñado, no sé, lo que te salga. Al final te perjudicaste vos, porque esa energía a tu cuñado no le llegó nada, y vos te cargaste de odio, todo ese odio se lo cargaron tus células, y todo eso te hace mal. Eso te hace tan mal como comerte un asado lleno de chorizo, morcilla, todo eso que hablábamos con los chicos de la radio, que te hace... O sea, entonces te dicen, ah, bueno, va a decir alguno, yo no hablo más mal de nadie. Y me como que me es un asado, tráeme el asado, tráeme el chinchurín. No puedo hablar, porque todos nos... No, es un perfecto equilibrio. Claro. Es un perfecto equilibrio entre... Además hay algo que yo quiero recalcar. Cuando uno empieza a comer bien, cuando uno empieza a limpiarse, a desintoxicarse, a andar más liviano, a dormir mejor, te va la vida tanto mejor que no necesitas estar hablando mal de la gente. Claro. Porque estás más feliz. Y cuando uno está más feliz, estás más satisfecho con vos mismo. No te ocupás de los demás, ¿entendés? Todo es un círculo virtuoso. Es así. Marina, ¿cómo fue incorporar esa nueva alimentación a tu vida? Teniendo en cuenta que hay muchas cosas que nos gustan, ¿no? El azúcar, la carne, la leche, cosas tan cotidianas que son para nuestra dieta. ¿Y cómo hiciste para incorporar esa nueva alimentación? Bueno, no fue un cambio de un día al otro, ¿sí? Fue un cambio paulatino. Yo ya llevo cinco años de cambio de mi dieta y de aprender cosas nuevas y de todo el tiempo incorporar recetas nuevas, ideas nuevas. Voy aprendiendo, ¿no? No es tan sencillo. Tienen la suerte, algunos, de tenerme a mí, que yo no sabía nada y entonces les comparto. Fue investigado, claro. ¿Cómo las vas reemplazando? ¿Qué necesitas? ¿Qué no necesitas? Por ejemplo, a mí me dicen, ayer, fue tu compañero creo que me dijo. Sí, Rodin. Rodin, te lo compartimos. ¿Vos sos vegana? No. Yo no me pongo ningún rótulo. Yo no soy vegana. Porque si un día, primero que no soy vegana porque tengo botas de cuero y porque no soy vegana. No uso tapado de piel, pero no soy vegana. Porque los veganos tienen una filosofía de vida mucho más drástica de la que tengo yo. Es extrema. Es extrema. Entonces, por ejemplo, yo sí, yo no como animales, ¿no? Pero, si de repente un día, después de una menstruación muy fuerte, me levanto y tengo un deseo loco de comerme un pedazo de carne, lo como. Porque después de 45 años que mi cuerpo se acostumbró a comer carne, no puedo. El cuerpo te lo pide. Claro. O sea, cada tanto, ¿no? Yo no puedo. Porque por mi salud, yo no puedo comer nada que tenga estrógenos. Entonces, no lo hago. Pero si me levanto y digo hoy, le digo a mi marido, por favor, comprame algo, hacerme algo rico. Y lo hace. Y yo lo como sin ninguna culpa. Y me siento bien. Y siento que me da un subidón de energía. A veces, por ejemplo, pasa energéticamente. La carne es densa. Nosotros no nos damos cuenta. Nos andamos comiendo cadáveres todo el día. Bueno, si lo decís así, la verdad que hay que escucharlo de esa manera. Guardá la costeleta que va a ser a mediodía, pero tenés razón. O sea, veamos las cosas por su nombre y las cosas como son. Comemos cadáveres todo el día. Comemos cadáveres en el desayuno. Hay gente que nosotros, por ahí no sé vos, pero recién yo estaba en el hotel, un desayuno increíble. Y la gente come chorizo, fiandres, salmón. A la mañana yo los miro y digo, oh, Dios, me agarra como una angustia de ver lo que comen. Pero es así en el mundo entero. Nosotros todavía no hacemos eso tanto como lo hacen en otros países, en los países nórdicos. Sí, es peor. Comen pescado a la mañana. Sí, o un bife. Pero tiene que ver también con el cambio que has hecho de manera paulatina. Porque lo que te preguntaba, Sofi, tiene que ver con que este cambio a vos te hizo sentir mejor. Y por eso continuaste investigando, indagando y te trae a lo que sos. Yo no soy una masoquista. Claro, no. Lo aclaro porque la gente crece. Es que no la pasas mal con lo que comes a eso. No, no la paso mal. La verdad es que la paso muy bien. La verdad es que me siento con mucha energía. Más energía tengo a los 50 años de la que tenía cuando tenía 30. Que me costaba levantarme a la mañana y que llegaba a la noche y estaba reventada. Porque eso está directamente relacionado con lo que comemos todo el día. Con la energía que ingerimos. Entonces, si uno se levanta a la mañana y toma vegetales, frutas. Ya ahí estás con un montón de vitaminas, minerales, enzimas, oxígeno. Ya levantás. ¿Cómo te levantás? No es lo mismo que levantarse a la mañana y comer tocino con huevo, pan. O sea, no es lo mismo. Te llenás, comés rico, pero tenés que volver a la cama después de eso. ¿Entendés? Porque el cuerpo está pesado. Entonces, son cambios que fueron de a poco. Energéticamente, comer tantos animales, acá tiene que ver, volviendo a eso de la energía, tiene que ver con que somos energía. Y a veces, por ejemplo, si uno tiene que enfrentar algo, yo, si tengo que enfrentar algo grande, o me siento como muy etérea porque te comes tanto vegetal crudo y tantos vegetales, y mellitas que yo ando como liviana, ¿entendés? Entonces, digo, bueno, un pedazo de carne me baja a la tierra, ¿sí? Me pone más enraizada, me coloca un poco como más power, ¿viste? Pero yo no lo puedo hacer más seguido de lo que lo hago porque, primero porque hasta me da pena, impresión, como que no me gustan los animales. Ahora, no me pasaba eso, 45 años yo comía animales. Pero porque no eras consciente. Claro, no era consciente. Y ahora veo la carne en el plato y no puedo dejar de pensar, aunque digo, bueno, lo voy a comer porque lo necesito, ponele una vez cada 20 días, una cosa así, sé que estoy comiendo un animal muerto. ¿Y volviendo a tu familia, pasa lo mismo con la alimentación con ellos? No. Porque tenés una hija de 17, bueno, tu marido, Oscar Martínez, para aquellos que no... Sí, no, mi marido come exactamente igual que algunas cosas no. Por ejemplo, como ya les dije, mi marido tiene la suerte de, como yo soy la que hace las compras, come orgánico, ¿sí? El aceite de oliva lo come orgánico. Los vegetales, fruta, él no come. Así que vegetales, de golpe, por ejemplo, él cambió, en vez de comer pasta común, se acostumbró a los fideos integrales y le gustan más. Se acostumbró a que termina de comer un buen plato de tallarines y no se siente pesado. Entonces se acostumbró y Oscar es muy ñañoso con la comida, muy exquisito, y sin embargo se acostumbró. Claro, es que a veces comemos aquello que se nos inculcó de pequeños, que es una costumbre, un hábito. Ni siquiera hemos probado determinados alimentos y ya los tildamos. Claro. De que no nos van a gustar. Que no te van a gustar. Ni siquiera nos preocupamos por buscarlo. Vamos a las góndolas y siempre buscamos lo mismo. Y lleva tiempo a prepararlo también, porque todos estos jugos, lleva tiempo su preparación. Bueno, pero es un tiempo que de alguna manera te estás regalando. Totalmente, pero no lo vemos así por ahí. Hay que pensarlo así. Uno lo está haciendo para estar mejor. Uno tiene que tomar conciencia de que los alimentos te nutren. Te nutren. O sea, dependés de lo que comés para estar sano, para estar fuerte, para estar lindo, para tener energía, para tener bien la piel. Dependés de lo que comés. No es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo no te vas a dar un tiempo o te vas a levantar 15 minutos antes a la mañana para hacerte un licuado o un jugo en vez de salir con un café negro, apurada? ¿Cómo no te vas a dar ese tiempo? ¿Entendés? Marina, ¿y cómo juegan las emociones en todo esto? Porque las emociones también rigen nuestra vida, nuestra rutina y también nos enferman. Pero bueno, como hablábamos antes, la importancia de amarse, de respetarse, las emociones son todo. El cuerpo emocional se enferma primero que el físico. La gente, en mi experiencia, por lo que me cuenta, la gente me cuenta mucho su vida, sus problemas, me cuentan cosas increíbles. Yo desde acá aprovecho para agradecerles la confianza de que me cuenten a mí cosas que a lo mejor no le cuentan ni a un hermano. Y a mí me escriben mails y me cuentan cosas muy, muy íntimas. Y toda la gente que tiene cáncer, toda la gente que tiene cáncer, primero, porque yo suelo hacerles la pregunta, primero, se encuentran ante un divorcio, se encuentran ante una situación muy angustiante. Sí, sabés que he oído eso de parte de profesionales, de médicos, oncólogos, que justamente aseveran esto, que determinados cáncer, o sea, que cada cáncer tiene que ver con cosas irresueltas en nuestra vida desde el punto de vista emocional. Por supuesto, eso es así. Cuando un oncólogo le pregunta a su paciente qué le anda pasando, o qué le pasó, seguramente, lo digo porque mi oncóloga, la doctora Laura Nassi, que tiene un libro maravilloso que se llama El cáncer como camino de sanación, ella cuenta en su libro que todos sus pacientes les pasó algo traumático o difícil de tragar, de digerir, de atravesar, antes de hacer el cáncer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es que todo el mundo tiene que... ni todo el mundo va a hacer un cáncer cuando se divorcia, ni cuando se enviuda, no todo el mundo se enferma de lo mismo. Todos nos enfermamos, algunos tienen diabetes, otros tienen problemas de corazón, otros tienen cáncer, otros tienen enfermedades autoinmunes, otros hacen un ACV. Cada uno liga a otra cosita. Lo manifiesta de alguna manera. Es así, pero lo que se enferma primero es nuestro cuerpo emocional. Si uno va por la vida más contento, más sano, más alegre, habiendo sanado heridas, porque todos llevamos heridas, muchas heridas, no una, muchas. El tema es ir sanándolas, ir limpiándolas, ir cerrándolas de verdad. Y para esto, bueno, el trabajo de la psicoterapia es muy importante, es muy importante y también combinarlo. Para mí no alcanza la psicoterapia si después que te vas del psicólogo y que hablaste como un loco y que, qué sé yo, no te vas a meditar, no te vas a respirar. Yo hice todo en mi vida, por eso lo puedo decir con tanta... Firmeza. Firmeza, porque yo desde que tengo 18 años que voy al psicoanalista. Ahora no voy más porque después del cáncer me curé todo de golpe, ¿no? Hice como un... así, dije, bueno, ya está. Un cambio, un ratón. Y me ocupo más de todo lo espiritual y me ocupo de meditar y qué sé yo, pero... Y que ya tengo un montón de herramientas que me dieron los psicólogos y ya me conozco. Igual esto no quiere decir que uno no tenga que seguir, ¿eh? Como hablábamos antes, es hasta el último día. Lo que sí es importante es sí o sí ir trabajando. No andar dormido, volviendo a lo de estar dormido o estar despierto. No podemos andar dormidos por la vida porque un día algo te despierta de un trompazo. Es así. Te va a despertar de la peor manera posible. Bueno, y mirá todo lo malo que te pasó, que lo transformaste en algo positivo y ahora estás con charlas que ayudan a muchísimas personas. Marina, para nosotros ha sido un placer tener esta charla de mujeres. Qué divino, sí, me encanta. ¿La pasaste bien? La pasé increíble, me encantó. Lindo, ¿no? Sí, es muy lindo. La verdad que las mujeres tenemos, perdón muchachos que están todos ahí, pero la verdad que cuando nos sentamos las mujeres a hablar a veces fluye más fácil, ¿no? Sí, tal cual. Nosotros nos identificamos, nos entendemos. Y además que se entendió y se escuchó todo porque hablamos cuatro temas distintos todas juntas y igual nosotras nos entendemos, pero estuvo bien para las cámaras. Tranquilo, pausado. Nosotras felices de tenerte. Mirá, tengo acá el libro de Marina Borenstein, Así me cuido yo, es el segundo, ¿no? Una guía para sanar, que sanar justamente depende absolutamente de vos. Sumamente interesante lo que tiene este libro. ¿Cómo lo, en cualquier librería está? ¿Lo consigo en cualquier lado? Supongo que sí, esperemos que sí. Acá, yo acabo de llegar a Mendoza, pero supongo que tiene que estar en todas las librerías. Bueno, con el primero te fue recontra bien. Con el primero me fue recontra bien. Así que, esta será la segunda vez. Bueno, si no, a través de la web, bueno, están las tecnologías disponibles. La cuestión es que tienen que llegar al libro para profundizar aún más sobre esta charla. Pues, bueno, quiero aclarar que también es importante el que no puede comprar el libro, porque hay mucha gente que no tiene medios para comprar el libro. En mi Facebook, en mi fanpage, Marina Borenstein, no sé, me encuentran. Y yo les comparto cotidianamente recetas, cositas, muchas. Qué lindo, me encantó. Bueno, ahora te empiezo a seguir. Bueno, dale, dale. Marina, verdaderamente un placer charlar con vos. Gracias, muy amable. Éxitos que sigan. Los éxitos, Marto y Mari, un placer también con vos. Ha sido un placer también para mí. Gracias, chicas. Muchísimas gracias, bueno, por la oportunidad de seguir conociendo, charlando, profundizando sobre esto, porque uno a través de internet conoce un poco de vos, pero este Face to Face es diferente. Bueno, gracias, muchas gracias. Marisol Venegas. Sofi Fernández. Bueno, muchísimas gracias por esta experiencia y también compartir un testimonio tan valioso donde nos enseña a cómo curarnos desde adentro y ser un ejemplo para muchas mujeres. Es un orgullo haberte escuchado. Mira, yo lo que quiero decir, como para cerrar, es que todos nosotros somos muy importantes en este mundo. Todos somos importantes y que lo tenemos que hacer todos. Cada uno que sana, sana a otro y a otro y a otro y a otro. Eso me parece súper importante. Qué lindo mensaje. Qué hermoso mensaje para cerrar. Y con esto aprovechamos para agradecerles a ustedes por estar del otro lado, por seguirnos, por hacernos el aguante y por también disfrutar del otro lado esta hermosa charla de mujeres que tuvimos en el 7. Muchas gracias y nos vemos prontito. Chau, chau.